Al menos siete palestinos murieron a manos de las fuerzas israelíes el viernes, según el Ministerio de Salud de Gaza. La medialuna roja palestina informó que más de 200 personas resultaron heridas de bala. Los enfrentamientos estallaron cuando miles de personas protestaban cerca de la frontera entre la franja de Gaza e Israel. Algunos de los manifestantes se acercaron a escasos cientos de metros de la valla fronteriza entre el territorio palestino y el Estado hebreo. Militares israelíes con tanques y francotiradores protegían el lugar y utilizaban gases lacrimógenos y balas reales para hacer retroceder a los palestinos. Los gazatíes denuncian el estricto bloqueo impuesto desde hace diez años por el Estado hebreo y el cierre casi permanente del paso hacia Egipto. El movimiento de protesta que se prevé que dure seis semanas también reivindica el derecho al retorno de cientos de miles de palestinos que fueron expulsados de sus tierras o que huyeron de la guerra tras la creación de Israel en 1948. Hamás, el movimiento islamista que gobierna en Gaza respalda las protestas y prometió que se aseguraría de que nadie se acercase peligrosamente a la frontera. Desde 2008 Israel y Hamás se han enfrentado en tres guerras en el enclave palestino y desde 2014 observan un tenso alto del fuego.